Hola papi, tu cumpleaños número 14 Felicitarte por lo que hemos podido vivir este año lleno de primeras veces, de momentos únicos, maravillosos lo que lograste en bolígol, tu campeonato en baloncesto lo que te espera a partir de ahora, tu nueva escuela pero sobre todo lo más maravilloso de este año han sido las primeras veces, las sonreístas, las nuevas experiencias todo lo que estás viviendo por primera vez, que es solo el comienzo papi de lo que la vida tiene reservado para ti y que tú has buscado cada una de las cosas que has logrado ha sido producto de tu esfuerzo y para eso has recibido el apoyo, consejo y aprecio de muchísimas personas alrededor tuyo, profesores, coaches, amigos, compañeros de clase que de una u otra manera te han influenciado y gracias a ellos y lo que han querido apoyar a tu vida eres la persona que tanto tu mamá como yo estamos orgullosos de que te estás convirtiendo siempre el orgullo ha llenado nuestros corazones pero este año ha sido en particular un poco diferente sobre todo porque te tocó a ti de alguna manera también ayudarnos, daros la mano en un momento en que no fue fácil para nosotros pero como siempre amor tú ahí y siempre colaborándonos y haciendo que este camino sea más sencillo para todos de lo que espero que la vida te regale más de lo mismo alegrías y felicidad que tus sueños, todos y cada uno de ellos se cumplan y que cada cosa que quieras para ti se te dé espero que tanto tu mamá como yo te podamos seguir acompañando en todo este proceso que vengan días y más días infinitos de sonrisas momentos donde podamos ser parte de tu felicidad pero sobre todo momentos donde tú puedas ser el propio artífice de tu felicidad espero que el año entrante todo lo que esperas en la escuela se te dé pero sobre todo amor que sigas creciendo como persona y siempre recuerdes que para tu mamá y para mí ha sido la experiencia más maravillosa que hemos podido tener te amo y